Me gusta saludarlo, está en algún carro y por lo que veo tiene buena señal de internet. Está con saco blanco, camisa negra de rayas blancas, en que parece, ¿cómo se llama? Gilberto Santa Rosa, a punto de iniciar un concierto, ¿sí o no? Primera vez que lo veo con saco blanco. Yo no estaba bailando la salsa previa. Anda de Montuvio en alguna parte, ¿cómo así está con saco blanco? No, no, moda, moda nada más, Carlos. ¿Sabe cuando yo me pongo...? Moda de la mala, quizá, ¿no? No, no, cuando me pongo así el domingo, la familia me dice, te van a coger preso en la bahía. A ver. Qué bueno reír un rato. Un precedente de moda. Saludos, Carlos. Señor ministro, no le quito mucho tiempo. Mire, ustedes han empezado a entregar bonos en Sayahusí y en Esmeraldas, a propósito del sismo fuerte en Esmeraldas y en Sayahusí, de ese deslave que hubo. ¿En qué consisten y qué tipo de alivio o ayuda significan? Bueno, Carlos, usted conoce que no solamente han sido en estos dos puntos, casi 12 de los 33 puntos que lamentablemente sufrí. Comenzamos a tener problema porque el vehículo se movilizó. Hay una situación calamitosa por época invernal, el sismo en Esmeraldas. Voy a pedir que se paren nada más, Carlos. Sí, por favor. No le quito más de cinco minutos, exactamente. No, no, no. No, con gusto, Carlos. Le decía hace un momento, nosotros estamos entregando una cantidad de bonos a nivel de todo el país. Exactamente son 12 puntos en los cuales se entregaron a los damnificados y a los afectados. En este caso, los últimos en Esmeraldas, que producto de un sismo que lamentablemente ha dejado más de mil núcleos familiares entre afectados y damnificados. Hemos entregado ya 838 bonos de aproximadamente 257 dólares solo en Esmeraldas. Pero hay que comprender algo. Hay algunos núcleos familiares que por la normativa que rige en este momento al país para la entrega de bonos de contingencia que se denomina, no pueden acceder. Diga usted, si reciben un bono de desarrollo humano, no pueden acceder al doble bono porque sí está determinado. Pero lo que hemos hecho, Carlos, es golpear la puerta de organismos internacionales. Y agradezco, por ejemplo, al Programa Mundial de Alimentos que permitió ampliar el ámbito de cobertura. Por eso hemos logrado casi cuantificar en una primera etapa entre Sayahucín y entre Esmeraldas en estas últimas dos entregas de aproximadamente 230 mil dólares a los damnificados para un paliativo que se les entrega. Además de un cordón humanitario que tiene que ver con kits alimenticios, kits de vestimenta, kits de vivienda que los estamos entregando de manera directa. En ambos lugares hemos estado con el presidente y con el ministro de Vivienda para dar indudablemente una solución ante una situación crítica y calamitosa que ha vivido la ciudadanía. Señor ministro, ¿qué posibilidad hay de que los bonos sean más de un mes, que sean bimensual como en principio plantearon? No, en este momento estamos inclusive trabajando en un decreto que probablemente me anticipo en decirle, Carlos, que no vaya por el método, por el bono de contingencia que es específicamente por un mes. Estamos trabajando en la posibilidad de un bono de arrendamiento para aquellos casos, por ejemplo, de los albergues, en donde están 235 familias apoyadas por el Estado ecuatoriano para que salgan y estos puedan ser entregados hacia la familia para que los usen en un proceso de arrendamiento. Esto sí podría demorar un cuatrimestre, inclusive, Carlos, que es lo que estamos estudiando. Como usted sabe, esto es un alivio temporal. ¿Qué posibilidad hay de que capaciten o ayuden a esta gente para su reinserción social? Si ya trabajaba, conseguirle un empleo en un sector afín donde tenga experiencia. Y si no trabajaba, darle una asistencia para enseñarle a pescar en vez de darle peces. Pero por supuesto, Carlos, usted conoce mi forma de pensar y que va de la mano de la reflexión suya en la pregunta. Nosotros tenemos la subsecretaría de emprendimiento que también ingresa en este proceso para efectivamente capacitarles e inclusive permitirles que excedan al crédito de desarrollo humano para que a su vez les permita también tener un emprendimiento. Hay realidades calamitosas en cada sector, Carlos. Ahora mismo, de las mil familias en Esmeraldas, algunas son realmente de emergencia, necesidad de que el Estado les dé un apoyo y les dé lo que denominamos un abrazo social. Nosotros estamos con el crédito de desarrollo humano, el crédito de Ban Ecuador, y todo eso se está canalizando mediante la sensibilización que hacen nuestros educadores y trabajadores sociales en el sitio. Hay una parte que no entiendo. En Esmeraldas, hoy estuve con el ministro de Vivienda y dice que ya terminaron en un 90% el censo o el registro de cuántos miles de viviendas fueron afectadas como para reconstruir y cuántos miles fueron dañadas para ser una vivienda nueva. Para lo primero hay un crédito o un bono de 7 mil 500 dólares y para lo segundo uno de 15 mil dólares. ¿Quién entrega esa plata? ¿El Ministerio de Vivienda o Inclusión Social? No, no, eso es competencia exclusiva del Ministerio de Vivienda, tal como lo ha mencionado. Y el censo al que hizo alusión el ministro Herrera en su entrevista con usted, también es el que nos permite a nosotros identificar. Y cuando habla Darío de un promedio del 90%, es por lo que nosotros hemos dicho siempre, que esta entrega es preliminar. Cuando recién arrancó el censo, en el día uno, en el día cero, inclusive en el momento en que pasó la circunstancia, todo el equipo de riesgos con el MIES, con los gobiernos autónomos, arrancan un proceso de registro y de identificación de damnificados y afectados. Esos son informes parciales. Nosotros mismos, Carlos, recibimos en estos últimos días 237 nuevos damnificados que tienen que ser verificados y generar un cruce con nuestras bases de datos. Es decir, vamos a bordear por encima de los 1.300 damnificados solo en Esmeraldas, más los que han sido a nivel de todo el país. El medio millón de dólares que teníamos propuesto para bonos de contingencia, lamentablemente por el hecho del sismo sumado a la época invernal, realmente va a requerir una reforma a la microplanificación presupuestaria. Y como dispuso el presidente, que finanzas no escastime esfuerzos para que continúe estos apoyos que venimos dando. Vamos a la otra parte, señor ministro. Usted, no es que fue político, usted es político, fue gobernador de la SOAI, ¿verdad? Fue legislador que combatió al correísmo, ¿verdad? Así es, Carlos. Ok. ¿Sí siente usted lo mal que está el gobierno? Bueno, Carlos, no creo que yo podría sentir aquello, de lo contrario no estaría prestando el servicio dentro de este proceso. Al revés, no al revés, es cuando más se lo necesita. ¿Pero usted cree que el gobierno está bien? Mire, yo creo que tenemos dificultades como todo gobierno en el arranque, en un proceso de cambio. Si usted me habla de los últimos acontecimientos, son hechos a los cuales nos sometemos indudablemente las circunstancias a las que la situación del país le ha visto envuelta. ¿Qué arranque, señor ministro? No, no, ¿qué arranque? ¿Qué arranque? Ya tienen un año como para que estén hablando del arranque. Tres o seis meses del admisible. ¿Pero siguen hablando del arranque después de un año? ¿Hasta cuándo va a seguir dando bonos? ¿Hasta cuándo va a seguir dando bonos? Que son un alivio, pero temporal el Ministerio de Inclusión Social. ¿Y cuándo va a impulsar una cosa estructural de fondo? Mire, yo no he hablado del arranque y en lo que a mí respecta, voy a dar la respuesta en dos vías. Desde lo que me corresponde en el ámbito de lo social y desde lo político por la pregunta suya. Empiezo por lo segundo. Desde lo político le estoy diciendo que asimilamos, aceptamos y enfrentamos lo que políticamente se determina y no solamente con actores individuales. La colectividad y los actores no solo son políticos, son transportistas, artesanos, la sociedad, los medios de comunicación y eso es lo que se vive. Usted es un periodista de larga data y ha visto pasar gobiernos que efectivamente tienen que enfrentar dificultades porque no es color de rosa, el poder no es una alfombra roja. Y respecto a lo social, le debo mencionar, Carlos, que yo sí he planteado temas estructurales. Con usted analicé la tabla de pensiones alimenticias para adultos mayores, con usted analicé el proyecto Abrazo Social, con usted he analizado el tema del proyecto de Vivo Joven. Es decir, hay programas y proyectos que son tangibles, tangibles, que lo he llevado adelante a través de mi cartera de Estado. Señor Ministro, esto es un reclamo y una observación. Si no fuera por los espacios, si no fuera por los espacios, por lo menos, en los que usted ha estado conmigo, desarrollando con apritu estos temas, mucha gente no lo conocería. Primero, y lo que no se comunica no existe. No se conoce. ¿Hasta cuándo ustedes no van a contar lo que se hace para que se sepa? Y que hay mucho, Carlos, y puede ser una de las reflexiones que debemos hacernos como gobierno. Y téngalo por seguro, más allá de que puede considerarse una infidencia en mencionarles, sí, son los temas que hemos reflexionado casa adentro, que tienen que mejorarse y redireccionarse. Y espero yo que los várganos competentes así lo hagan en nuestro país. Señor Ministro, más que reflexión, hace falta rectificación. ¿Comparte esa idea usted o no? En algunos aspectos, por supuesto, y en otros, rectificación, porque cosas que se han hecho positivas por el país, pero por supuesto. La seguimos cuando pase de largo por aquí, ¿ok? Cuando guste y estaré presente, como ha sido mi costumbre, aceptar los medios de comunicación como intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. Le agradezco por nunca sacar la cara. ¿Y sabe qué? Va a tener que hacer el doble de lo que hizo cuando estaba en la Asamblea. Después le explico por qué. De verdad le digo. Gracias. Gracias, Carlos.